Bueno chicos, fecha número 10 creo de la Liga Argentina Hace el análisis de 3 partidos de Boca, San Lorenzo, River, Godoy Cruz y Racing Independiente Boca y River perdieron con 2 equipos que actualmente están complicados Y bueno, que es el clásico de la academia que la ganó el Racing Bueno, vamos al campo del partido de River y Godoy Cruz Que es el que más me enoja a mí Que quiero que River ponga pilas porque estamos complicados Y bueno, ya con la llegada de Borja Que ya está entrenando creo Mañana ya comienza a entrenar con River Espero que haga muchos goles Espero que sea un buen reemplazo de Julián Álvarez Como lo decían muchos Pero bueno, conociendo el partido Ahí tenemos primer partido sin Enzo Fernández que ahora será el Benfica Y Julián Álvarez que ya está en Inglaterra jugando para Manchester City Espero que haga muchos goles En Manchester City va una buena dupla con Haaland Y bueno, perdimos Perdimos 2 acero contra Godoy Cruz Godoy Cruz, una cosa que sea un Talleres o un Colón Puede ser, pero Godoy Cruz no puede ser esto No, es que no lo puedo creer El arquero fue un partido muy bueno Fue un partido muy bueno para el arquero Godoy Cruz tapó unas cuantas Tapó una muy buena jugada Que era de gol Unos golazos para River Y el arquero la tapa Una locura Estamos hablando de Godoy Cruz Mendozino, muerto Y nos gana Una cosa que nos dan es 1 a 0 2 a 0 No pudimos meter un gol Es una locura Pero bueno, Gallardo Quiero que ya ponga pila, pila Porque ya se nos está complicando Cuatro fechas que no ganamos Eso ya es preocupante para River Para contra Huracán Ahora contra Godoy Cruz Esto la verdad River tiene que mejorar mucho Pero bueno Ya esto nos pasó Muchos años antes Viste que en los primeros partidos Se nos complica Pero ya estamos en la décima fecha Entonces A ver, dale Hay que poner pilas Ya nos estamos yendo Viste los primeros partidos Dale, pone pilas Pero bueno Gallardo Ya se está dando cuenta Que no es el River del 2018 El River del 2019 Que es el River del 2022 Uno de los peores De la era de Gallardo Yo al principio Sabes que Ibas a lograr todo Viste con Julián Álvarez Eso Fernández Pensábamos que Yo no sé que ibas a salir Que ibas a salir campeón de la Liga De la Copa De Libertadores Y todo eso No Ya nos estamos dando cuenta Que no Se eliminó Vélez No ganó Godoy Cruz Huracán Estamos complicados Estamos complicados Esto No se puede seguir así Gallardo Ya tiene que hacer cambios En el equipo Porque Perder contra estos equipos Chicos No sé si se va a poder Aguantar mucho más Pero bueno Yo ya lo dije Yo ya le dije En la anterior Análisis Que para mí Esta Va a ser el último De Gallardo No sé si va a seguir En River No tengo duda Yo solo quiero decir Que yo Yo solo quiero decir algo Que es una opción Yo la verdad Lo tengo 100% confirmado Lo leí Lo vi De un periodista Que dice Que cuando se vaya a Gallardo Jorge Grito Está buscando A un director técnico De la Premier League Que es Bielsa Si no me acuerdo Este video Lo vi hace dos meses Viste El periodista Pero bueno Yo por lo que Tengo claro Por lo que escuché Es que Jorge Grito Está buscando a Bielsa Para que sea el nuevo Lector técnico De River Play Y cuando se vaya Gallardo Viste No lo tengo confirmado Pero bueno A mí Bielsa Más o menos En los leads Lo ascendió muy bien Pero Estamos complicados Viste Ya en este En el último Premio Casi Casi Lo desciende De vuelta Y Ya ahí se complica Viste Que venga Y ese River Pero bueno Espero que Jorge Grito Tome las mejores decisiones Porque esto No sé No sé si se va a poder Seguir aguntando Que Que sigamos Provenido Con estos equipos Chicos No puede ser Que el tema De Godoy Cruz Viste Que nos haya metido Dos goles En dos minutos Muy Mucho La defensa Y no sé Qué pasó No sé Por qué Me saca A Martínez A David Martínez No sé por qué Lo saca Y pone a González Pires Que es su muerto González Pires No No sé Qué le vio De bueno Gallardo Viste Para que vuelva River La verdad Yo no le veo Nada de bueno Para que sea Jugador de River Si es jugador de River Es un privilegio Y que hayan muertos En el club No puede ser Entendés En el caso De González Pires Ese Ramírez Ese Lorenzo Que está jugando En Boca Hay jugadores Que son muy malos Y que juegan Equipos muy grandes Entendés Pero bueno Yo la agarro No sé Por qué Me saca Martínez Pero bueno Y me pone a González Pires Que ya sabemos Que todos son muertos Todos Perdimos el partido De otra boca Por su culpa Perdimos muchos Partidos por su culpa Y bueno La agarra No sé Que le ve De bueno Gallardo A González Pires Viste Pero bueno Gallardo Viste Puede ser Que se mande Algunas Cagadas Muchos errores Bueno Y la agarra No sé Hay más que decir Porque estos A mí Viste Me da mucha bronca Que el arquero Hace 2 y cruce Come 20 horas Por partido Y justamente hoy Bueno Hoy no Ayer Contra River Tapó Todas Tapó Todas No No entró Una Y después Bueno Godri Cruz Aprovechó El error Nuestro La desconcentración Nuestra Y nos mete Dos goles En dos minutos Eso no puede suceder Nunca Esto no puede suceder Nunca Si no lo habían Escuchado El jugador De Tigre En segundo tiempo Era para meter Tres goles O cuatro goles Olvídate Era para terminar El partido 4 a 0 Jugamos muy mal Pero muy mal Los últimos Cuatro partidos Riesta No está dando Mucho Está jugando Muy mal Me estoy dando cuenta De algo Cuando Boca Pierde Siempre pierde River Perdido Contra San Lorenzo Perdimos nosotros Perdido Contra Banfield Perdimos nosotros Eh Perdido Contra Corinthians Perdimos nosotros Es como que Si pierde Boca Si pierde Boca Pierde Perdimos nosotros Pierde Río Es una locura Pero bueno Eh El equipo Para mí Lo de Aliendro No se me decía Que sea expulsado Para mí No era roja Lo de Aliendro Ahí caga Se ve como Que lo pisa El jugador De Tigre Pero no El jugador De Godoy Cruz Pero para mí No Para mí Es como que Pisa en el pasto Y que justamente Uno de los tapones Le haya pisado En la pierna Pero para mí No es expulsado Para mí es para amarilla Para mí no lo hizo a propósito Para mí fue sin querer Que apoyó en el pasto Y puede ser que Uno de los tapones Viste Esos Eh Los tapones Que usan los jugadores Viste Se le haya clavado A ese jugador No sé si era tanto Viste Tanto para roja Pero bueno No sé dónde hay que esperar No sé contra quién Vamos a jugar ahora Creo que no sé Contra Creo que va a ser Contra Atlético Tucumán Si no me olvido Y que lo deje todo Que me sorprenda Borja Viste Que al menos Trajo a alguien Viste Gallardo Tercer refuerzo Del año Nos trajo a Liandro Borja Y quién más Nos trajo Y a Beltrán Eh Pero bueno Esperemos Que Borja Lo de todo Esperemos que Borja Demuestre Eh El fútbol Viste Que es River Lo que sea Y que bueno Me sorprende Que sea el nuevo Julián Álvarez No Pero bueno Ahora sí Vamos a ir con el partido De Boca San Lorenzo Que fue Bueno Un partido Que yo Nunca me imaginé Eh Que San Lorenzo Le gane a Boca Pero estos últimos años San Lorenzo Le gane a Boca Estando en quiebra Es una locura San Lorenzo Lo tiene hijo a Boca Y no me lo puedo creer San Lorenzo Está más quebrado Que Claypole Y San Lorenzo Y San Lorenzo Le gane a Boca ¿Entendés? No sé Me sorprende mucho Me sorprendió mucho Porque San Lorenzo Es un equipo Que actualmente Está muy mal Está muy mal Económicamente Y futbolísticamente Está muy mal Eh Y bueno Y hoy Entró así A la cancha Y hoy sábado Entró a la cancha Y lo dio todo Jugó con el corazón Y le metió dos goles Bueno Tres Uno se lo anularon Porque había falta Anterior Pero no La verdad Jugó un muy buen partido San Lorenzo Boca Con este Con el Con este nuevo El director técnico Que tienen Que es Ibarra El de la reserva Que era el de la reserva De Boca Que lo subieron Otro nuevo El director técnico Para Boca Por dos años Olvídate Que hacía ser Con todo el director técnico Boca Hizo lo mismo Con Batalia Que iba Que dijo Riquel Que iba a estar Seis meses Estuvo un año y pico Y iba con Ibarra Olvídate Que dice Dice que No Igual es como Un tipo así Pero ya lo vamos a cambiar Olvídate que lo va a tener Tres años más A Ibarra Eh Tanto sueña Viste Boca Con Gareca Con este Director técnico De Atlético Mineiro Y no sé cuántos más Pero olvídate que no va a llegar Ninguno de ellos Se va a seguir quedando Ibarra Eh Y nada más Pero bueno El primer partido Ibarra lo perdió 2 a 1 Contra San Lorenzo Lindo gole Marcos Rojos De tiro libre Muy lindo centro De Villa Que ha sido muy bien Y entró Y después bueno Dos goles muy Va Tres Si saca O sea Si contamos todos los goles Es menos Más el anulado Viste Que fueron tres Eh Fueron goles muy fáciles Muy Mucha desconcentración ahí de Rossi Tapó unas cuantas Rossi Pero ese partido Esas Esas tres jugadas Fueron Tiros Viste Muy 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 boludos Entendés Después la defensa También desconcentrada Pero si Ese golazo Del segundo Que lo anularon Segundo gol Que metió San Lorenzo Que lo anularon Por falta Anterior Viste Un lindo gol Fue el gol Que le metió Julián Alvarez Independiente De Santa Fe De Colombia De la Copa Los dos En la fase de grupos Que creo que fue En el partido Que está atajando Enzo Pérez En el partido Que atajó Enzo Pérez Ese fue el golazo Fue idéntico Fue igual Que entra Que entra 100 o más O también El gol de Julián Alvarez A Patronato Que también Fueron jugadas Muy parecidas Que bueno Que entraron Después bueno El primer gol Que fue mucha Desconcentración Ahí sí De la defensa De 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 Rossi Viste Que eso no puede suceder más Pero bueno Después estuvo muy mal Ahí Boca Por no haber puesto A Izquierdos Siente porque Tengo en la pelea Eso que hubo En la concentración De En el hotel de Boca Contra Corinthians En la vuelta Que si no sabe Mientras se lo explico Así Rápidamente La dirigencia De Boca Fue a charlar Con unos jugadores En el hotel Para el partido Contra Corinthians Y se Los penales Es una locura Y bueno Lo mío con Cali Izquierdo Que se había enojado Bastante Con 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 Riquelme Y todo Su grupete Bermúdez Y Delgado Y Riquelme Se enojaron Se enojaron Lo sacaron No lo puso Para el noce inicial De hoy Para mí eso No puedes usar más Al capitán Además No lo puedes sacar Nunca En tu vida Entendés Al capitán Pero bueno Ahí estuvo Un gran error De Boca Pero bueno Y después Vamos con el Segundo gol De San Lorenzo Sería el tercero Si contamos Tenía el anulado Que fue De Centro Viste que cabeció Y muy bien Muy bien cabeceado Porque le fue bien A la punta Rossi Bueno No llegó Y nada Y ahora si vamos a ir Con el partido Del clásico La Avellaneda De Racing Contra Independiente Lo que tenemos Es que Justamente Hermoso recibimiento De la Guardia Imperial De la Barra de Racing A los jugadores Un gran recibimiento Lleno de bengalas Como fue Más o menos Muy parecido Al recibimiento De Riri Contra Al partido de Vélez Que fue Muy parecido Si no vieron Mis videos Que subí a mi Instagram Viste que fue La cancha Váyanlo A verlo Que si me lo tienen Acá en la descripción En mi cuenta De Instagram El de Twitch Y el de Tik Tok Y justamente Bueno Ahí subo Más o menos Los videos Cuando subía De la cancha De River Este que no lo subo Acá Y no lo subo De Tik Tok Es como en Instagram Subo cosas así Como exclusiva Este cosa de mi vida Cuando subo La cancha De River Lo que sea Y bueno La verdad Fue muy parecido Al recibimiento Muy bien Ahí Enchada de Racing Muy lindo recibimiento Y bueno Después que Hoyos Hoyos Un golazo Al minuto 9 Y chilena Un golazo Un golazo Un lindo gol Creo que fue De corner Agarrando No lo puedo creer Pero lo hizo Lo hizo Un golazo De chilena Que este El arquero De Ser independiente Que Sebastián Que se llama Y yo no me lo acuerdo Que nunca se lo imaginó Que vayan a hacer Un golazo así La verdad Lo perdonó mucho Independiente Esa jugada Mucha concentración Del arquero De Sebastián Y de la defensa Independiente No puede suceder Nunca que te meta un gol Tu clásico real Del chilena Al minuto 9 Una locura Y bueno Después también El gol Que ganó Socopetti No No me lo puedo creer Fue un gol Que Era para 2 a 0 Era para Guardar partidos a 0 No lo hizo No lo logró Le pega el palo Si no me olvido Que bueno Termina partido 1 a 0 La verdad Muy bien jugado Por Racing Independiente No conozco a nadie Que Haya pensado que Independiente Iba a ganar el partido Porque Independiente También está muy mal Económicamente Para mí Eduardo Dominguez Tiene que anunciar Al club Para mí Eduardo Dominguez Fue Era uno de los jugadores Era uno de los De los líderes técnicos Más promesas Del fútbol argentino En Colón Lo había Lo rompió todo Salió campeón Lo sacó campeón A Colón Que es muy difícil Sacarlo a campeón A Colón Primer título de Colón Lo sacó campeón Yo lo quería Para River Se fue Independiente Para atrás Se fue Para atrás Perdió Casi todos los partidos No sé cuántos partidos Ganó Eduardo Dominguez Como director técnico Independiente Porque creo que Menos de 10 Seguro Le fue muy mal Para mí Tiene que renunciar No trajeron No trajeron a los jugadores Que él quería Y tiene que renunciar Y tiene que renunciar Para mí Este Eduardo Dominguez Tiene que renunciar Ya esto Ya esto con el tema Los presidentes independientes Se está complicando Se está complicando mucho Un partido Un partido Muy bien para Racing Muy bien jugado Ese gol que robó El penal Viste Este Este Copetti Pero bueno No No lo puedo creer Pero bueno Ahí está Ya finalizamos Con este Nuevo análisis River Godoy Club Boca Boca San Lorenzo Y Racing Independiente Chao Chicos Recién Editando el video No Estaba viendo Instagram Y me acabé de enterar Que Palo Solari El jugador de Colo Colo Es nuevo Jugador de River Plate Eso me ilusiona Bastante Es un Buen jugador De 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 Colo Colo Le puso un palo Por Pablo Aymar Entonces me ilusiona Porque Es de River A muerte Espero Por 4 millones De dólares 4 millones Y medio De dólares Le pago Reader A Colo Colo Y bueno Veremos Como nos va En el próximo partido Con Dos nuevos refuerzos Borja Aliendro Pablo Solari Y Luca Beltran Era su grande Eso Ahora si Hasta Hasta el próximo video Chau